Solamente la mujer puede dar vida. Por eso yo no apruebo que en Baja California existan matrimonios de personas del mismo sexo. Porque no es posible que den vida, que funden una familia. Ni los diputados, supongo, ¿verdad? No me vayan a aprobar la ley correo del sexo. Bueno, mire, el primero, siempre he reiterado yo la posición con pleno respeto a los derechos individuales, a los derechos humanos de las personas, la libertad que tienen para ejercer la preferencia sexual que tengan las personas. Además, lo que legalmente no es permitido en Baja California, y eso está en la ley, ¿cierto? Y hay pronunciamientos del Congreso, de todos los partidos políticos, es que se puedan ejercer un matrimonio acá. Eso puede hacer en el Distrito Federal, acá no. Y la mujer es la única que puede dar vida, que puede preservar a la institución por excelencia de México, que es la familia, en ese contexto yo lo dije.